VICIÓN VICIÓN Yo quiero tener VICIÓN VICIÓN ¿Quién no tiene VICIÓN? VICIÓN VICIÓN NOS BANDOS QUE MASTIMAN Y ROBAN VICIÓN EL ESTADO ESCANZA Y CORRUPCIÓN VICIÓN NOS BADEROS ABUS Y REFESIÓN VICIÓN LEYDES ES UNA CONTRADICIÓN POR ESO VICIÓN NO QUIERO TENER VICIÓN VICIÓN ¿Quién no tiene VICIÓN? VICIÓN 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 No quiero tener VICIÓN VICIÓN ¿Quién no tiene VICIÓN? VICIÓN Gente en las aceras pide un trozo de pan Gente en las escuelas sin futuro real Gente por las calles sin trabajo a robar Gente marginada por la sociedad Por eso VICIÓN Yo quiero tener VICIÓN VICIÓN ¿Quién no tiene VICIÓN? VICIÓN ¿Quién no tiene VICIÓN? ¡VICIÓN! 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 ¡VICIÓN!